Saludos cordiales amigos y amigas, en esta ocasión Recrearte Club les presenta el tutorial como confeccionar bolsos ecológicos con plásticos de galones de clorox, esperamos les agrade. Para nuestro proyecto vamos a utilizar los siguientes materiales, una regla, un marcador de tinta permanente, tijeras, un punzón o un cautil para hacer huequitos en las piezas plásticas, un gancho de tejer crochet número cero, hilo pabilo y botellas plásticas ya sea de clorox u otras similares que se adapten para nuestro proyecto. Para extraer la parte lisa del galón pueden usar también de botella o de medio galón, yo estoy utilizando una pieza grande para lo cual ya he casi cortado la parte de arriba y la parte de abajo que es el fondo. El galón tiene unas líneas que nos van a orientar por qué áreas tenemos que cortar. Aquí ya he adelantado esta parte y retiro el fondo y aquí tengo la parte de arriba. Con esta pieza que tengo acá, busco, me oriento, tiene unas pequeñas líneas donde yo puedo ver el centro y por allí corto. Corto la pieza y ya tengo, esta va a ser mi materia prima que voy a utilizar. Lo primero que voy a hacer ahora es con la regla emparejar el material para sacar mis cuadritos. Para ello utilizo un marcador de tinta permanente para marcar las líneas y que no se me borren, me den tiempo para poder recortar. Lo pongo lo más a la orilla posible y trazo una línea recta. Esa es mi línea de allí, yo voy a partir. Ahora voy a cuadrarlo acá en la... voy a comprobar de que está recto, sí, allí está recto, así que puedo utilizar esa medida. Entonces, voy a ir marcando como necesito dos pulgadas, voy a ir marcando tramo de dos pulgadas, dos, dos, y así sucesivamente hasta completar la pieza. En el otro sentido necesito que midan una pulgada y media, así que yo voy a marcar, voy a hacer las líneas que me midan aquí una pulgada y media. Acá de este lado voy a marcar otras de una y media por una y media. Así sucesivamente pues rayamos todo nuestro material y luego procedemos a cortar. El siguiente paso es perforarlas para poderlas... para tenerlas aptas para el tejido. Este bolso va combinado con tejido a crochet. Para perforarlas voy a utilizar el cautil y nuevamente se me va a auxiliar para hacer los huequitos. Para ello voy a marcar en los lados que mide dos pulgadas, voy a marcar, hacer un huequito en la esquina, otro huequito en la otra esquina, uno en el centro. En el lado más angosto hago el otro huequito en la esquina y distribuyo dos huequitos en el espacio que tengo, que me quedan. Dos huequitos. Una vez que hago la mitad sigo con la siguiente pieza dando tiempo de que se enfríe. Recuerden que esto es caliente y voy trabajando dos lados y luego cuando termino entonces comienzo con el otro lado. Así doy tiempo que el material se enfríe y le puedo trabajar el otro lado. Ya esta pieza está fría, entonces otra vez aquí en la esquina. Una, aquí distribuyo dos, dos, y aquí uno en el centro, otro acá, y aquí tenemos las piezas. Como esas se van preparando todas las piezas, tanto las pequeñas como las grandes. Ya yo acá tengo unas preparadas, aquí están listas para usarlas. Y también tengo unas pequeñas, unas de uno y medio por uno y medio, que están aquí también listas para tejerlas. Hemos utilizado para este bolso el hilo pavilo, que es un hilo de algodón que se consigue en todas partes. Pero ustedes pueden combinar, pueden utilizar el hilo para tejer que deseen. Lo que les recomiendo es que sea un hilo de algodón porque el trabajo se ve con mejor acabado. También pueden utilizar otros muchos plásticos que desechamos en casa y que tienen colores hermosos. Y pueden hacer sus propias combinaciones tanto en hilos como en plásticos. Igual los van preparando de esta manera, cortando las piezas en los tamaños que ya les dije. Dos pulgadas por uno y medio y una y media por una y media. Estos son los tamaños. Ahora vamos a tejer. Hay una pieza adicional. Una que van a hacer utilizando el cuadrito, el rectángulo más grande, el de dos y media por... El de dos por uno y medio. Y van a calcularle aquí el centro. Y vamos a hacerle esto. Vamos a hacerle un corte aquí. Y con esta misma pieza que le quitamos de este lado, la colocamos acá en el otro lado. Aquí vemos, le quitamos de aquí. Entonces lo colocamos acá a la inversa para quitarle la misma pieza. ¿Para qué estoy utilizando esto? Esta va a ser la punta para hacerle esta parte de aquí. Es la única pieza que va diferente. Ya nos queda esto aquí así y lo que hago es redondearla un poquito. Y la voy a perforar para tenerla lista para tejer. Para ello, en el lado ancho voy a hacer la misma operación que ya les mostré. O sea, perforar en la esquina. Gracias por ver el video. Venimos en esta esquinita de aquí. Y luego, en el espacio que nos queda, distribuimos dos huequitos. Dos perforaciones. Y listo. El centro. Vamos a comenzar con una de las piezas. Vamos a ir aquí. Bien. Para iniciar el tejido, vamos a colocar un pedacito del hilo sobre una de las esquinas. Es preferible iniciar siempre por la esquina. Metemos la aguja y sacamos una hebra. O sea, tenemos aquí una lazada. Luego, con la aguja, tomamos la hebra y la pasamos a través de esta lazada. Ese es el primer medio punto. Luego, vamos a meter nuevamente la aguja y sacamos otra lazada. Ya tenemos dos aquí y con una hebra cerramos. Nuevamente, metemos la aguja, sacamos una lazada y cerramos con una hebra. Aquí ya tenemos tres puntadas. Luego, seguimos en el siguiente. Vamos a hacer tres puntadas en cada orificio de los lados. Excepto en las esquinas donde vamos a trabajar cinco medio puntos. Aquí tenemos. Hacemos las tres puntadas y venimos ahora a una esquina. En esta esquina vamos a meter cinco medio puntos para que nos dé la curva y no queden templados. Aquí llevamos tres, cuatro y cinco. Y luego seguimos con los lados. Ya vamos llegando a la esquina final. Recuerden que son tres medio puntos en cada orificio, cinco en la esquina. Y aquí, para terminar, les explico cómo se hace. Iniciamos colocando tres medio puntos en la esquina. Ahora, cuando llegamos nuevamente a la misma esquina, ponemos dos medio puntos más, que son los que necesitamos para completar los cinco de la esquina. Una vez terminado, vamos a rematar. Y lo hacemos de la siguiente manera. Vamos a hacer lo que se llama punto deslizado. Eso significa que voy a meter la aguja en el primer medio punto que tejí. Saco una lazada de hilo con mucho cuidado y no la tejo, sino que la paso directamente sobre la cadeneta o la lazada que tenía allí. Voy a repetir el proceso nuevamente metiéndolo aquí debajo de la siguiente cadeneta que veo allí. Tomo una lazada y la halo y luego la paso por la lazada que tengo en aguja. Eso es punto deslizado. Y luego hago una cadeneta en el aire y ya. Ahora corto, corto y así tengo mi primera pieza terminada. Así mismo voy a trabajar las otras, ya sea las de dos por uno y medio y el centro este, la parte esta triangular que es la que voy a utilizar para el cierre del bolso. Para darle un excelente acabado a cada pieza, inmediatamente procedo a esconder ese pedacito de hilo que quedó y lo voy a hacer metiendo la aguja por debajo de las puntadas en la parte de atrás. Y engancho el hilo. Y lo voy deslizando por debajo. Para que no. La pieza. Y lo mismo hacemos con esta pieza que tenemos acá. Vamos a tejer, comenzamos también aquí en la esquina, en esta esquinita. Metemos la aguja, sacamos el primero. Luego el tercero. En esta pieza solamente vamos a poner cinco aquí en el inicio y acá en la otra esquina. Los demás todos llevan solamente tres lazadas, tres medio puntos en cada huequito. Aquí ya vamos terminando esta pieza, que es la que vamos a utilizar para el cierre del bolsito que estamos tejiendo. Aquí nuevamente en la esquina, iniciamos con tres y le vamos a colocar los dos medio puntos que nos hacen falta para terminar, para completar los cinco de la esquina. Ya una vez hechos, vamos a hacer los dos puntos deslizados. El primero, recuerden, se mete la aguja, se saca la lazada y directamente se cierra. Luego nuevamente se hace otro punto deslizado, se cierra y hacemos una cadeneta en el aire. Luego cortamos y escondemos el tramo del hilo que nos quedó colgando, lo escondemos por acá atrás. De estas piezas, de estas piezas.